¿Qué es lo que ustedes reclaman a los empresarios? Nosotros lo que estamos reclamando es que se actualice la escala salarial de la misma escala salarial que se está pagando en el AMBA. Los compañeros del AMBA ya percibieron el sueldo del mes de junio con la escala de un millón de pesos, el sueldo inicial, y los otros ítems, todo con aumento. Y van a liquidar el sueldo con una escala salarial de un millón sesenta para el mes de julio, es lo que estamos pidiendo de que se la implemente acá en la provincia de Tucumán. Ya esta escala salarial ya acordaron en San Juan, que en San Juan el vicepresidente de FATAP, que es Cano, José Cano, ya acordó en su provincia en la escala salarial, no tienen problemas, ya los compañeros han percibido algunas diferencias de la escala salarial. Ahora, ¿por qué firma en su provincia y no quiere firmar en FATAP? De la misma manera se acordó en Santa Fe, se acordó en Rosario, en Córdoba. En Santa Fe, por ejemplo, el presidente de FATAP es Ingaramo, y acordó, firmó el acta, reconociendo la escala salarial del AMBA. De la misma manera acordaron en Salta en el día de ayer y en Corriente. O sea que acá en la provincia estamos solicitando de la misma manera que simplemente lo que se pactó en el AMBA. ¿Y cuál fue la respuesta que ustedes recibieron a esta negativa de firmar? ¿Cuál fue la respuesta que recibieron desde Buenos Aires? A ver, la respuesta de acá, de AETAP, es que ellos no están en condiciones de hacer frente a esta escala salarial, porque ellos están solicitando solicitando igualdad de condiciones, que el AMBA, el gobierno nacional, subsidie a las empresas para que puedan afrontar los costos de lo que determina la escala salarial. Tras no llegar a un acuerdo, pasaron a un cuarto intermedio. Y quería preguntarle, ¿qué es lo que están esperando para volver a reunirse? Y si saben cuándo aproximadamente sería eso. El día lunes se reúnen en Buenos Aires, en la Secretaría de Trabajo de Nación, el Consejo Directivo Nacional de la UTA, con FATAP. Y bueno, ahí vamos a ver si llegan a un acuerdo. Y si no, bueno, vamos a seguir las negociaciones acá. Y ya, si no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de los empresarios, vamos a analizar para ver cuáles son los pasos a seguir. Bien. Berreto dijo que el salario promedio de un chofer con antigüedad en AMBA es de 1.400.000 pesos. ¿Cuánto es el salario promedio de un chofer en Tucumán? Con la nueva escala, es 1.400.000 con 15 años de antigüedad, con viático, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, como el sueldo uniforme en todo el país, lo que se consigue en el AMBA, se aplica a la escala salarial en todo el país, también tiene que ser el mismo monto acá en la provincia de Tucumán, donde ellos no aceptan el pago de esa escala salarial, quieren rediscutir paritaria y nosotros no podemos pactar nada que vaya en desmedro del propio trabajador. Inclusive, también debo decir o llevarle un mensaje de tranquilidad a los compañeros trabajadores de la actividad de que no vamos a claudicar bajo ningún punto de vista las diferencias del mes de junio, que son aproximadamente 1.100.000, 1.200.000 que ya las empresas le están debiendo a los trabajadores. ¿Existen posibilidades de que haya un paro de transporte por esta situación? Y si no se llega a un acuerdo, ¿qué otra alternativa le queda a los trabajadores si no es implementar un plan de lucha? Nosotros vamos a tratar sobre todos los medios de que esto se solucione a través del diálogo, del consenso, para no llegar a tomar medidas extremas que afecte al público usuario. Esto va a depender mucho de los empresarios del transporte público de pasajeros. Muchísimas gracias, César. Gracias a usted. Hasta aquí entonces la palabra de César González, secretario general de UTA, sobre el que...